El Pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado con los votos de Partido Popular y Vox la primera medida económica adoptada por el Consejo de Carlos Mazón, la ley que elimina el impuesto de sucesiones y donaciones. Este impuesto queda derogado definitivamente con efecto retroactivo al 28 de mayo. La consellera de Hacienda y portavoces del Gobierno de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, reclama que más allá de la composición del nuevo Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, la reforma del sistema de financiación autonómica es lo importante para la comunidad valenciana. Advierte que el Gobierno de Carlos Mazón no se cansará de decir que es lo primero que va a tener que abordar el nuevo Gobierno de España y lo que va a exigir el Consejo. Merino destaca que la comunidad valenciana es la que realmente está infrafinanciada y no Cataluña y advierte que van a exigir el mismo trato o mejor que a la comunidad catalana. Falta un mes para el sorteo del Gordo de Navidad del próximo 22 de diciembre. Los alicantinos buscan en las administraciones, bares, comisiones de hogueras, clubes de fútbol o asociaciones, los números que les traigan fortuna, muchas veces relacionados con fechas o eventos destacados. El primer premio de la Lotería de Navidad ha caído en la provincia de Alicante 29 veces y en la ciudad de Alicante el Gordo ha caído en nueve ocasiones, siendo una de las ciudades más afortunadas de España en el conjunto de este sorteo. El equipo de Gobierno de Alicante amplía el presupuesto para la reurbanización de la explanada, con un sobrecoste de 278.000 euros, pero con la misma fecha de finalización que hasta ahora, el 30 de noviembre. Los retrasos en esta obra han obligado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante a trasladar el Belén gigante a la plaza del Ayuntamiento durante estas Navidades. El Ayuntamiento de Alicante da luz verde al proyecto del Colegio de la Cañada del Fenoyar. El nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria se levantará en la parcela urbanizada por el Ayuntamiento, después de muchos años esperando que el proyecto se hiciese realidad. El equipo de Gobierno no se aventura a dar fechas de los plazos de construcción para no pillarse los dedos. De momento han enviado a Consellería el proyecto para verificar los precios reflejados, pero lo cierto es que después de muchos años esperando, este es el día en el que por fin se pone en marcha la construcción de este Colegio de Infantil y Primaria. Este 22 de noviembre se conmemora el 40 aniversario de la ley de luz y enseñamiento del Valencia. La plataforma Alacante del Valencia ha dado esta mañana lectura del manifiesto y ha dado a conocer los actos de conmemoración popular de este 40 aniversario de la aprobación de la ley de luz y enseñamiento del Valencia, que supuso un antes y un después en la comunidad valenciana. El Pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado este miércoles de manera definitiva la ley que suprime el impuesto de sucesiones y el de donaciones, una votación que se ha adelantado para poder cumplir con la promesa electoral del Partido Popular de Carlos Mazón y que tiene efecto retroactivo desde el 28 de mayo. El Pleno del Consejo ha aprobado este miércoles la supresión definitiva del impuesto de sucesiones y donaciones, con efecto retroactivo al 28 de mayo, tal y como prometió Carlos Mazón durante su campaña electoral. Beneficiará a 5.630 alicantinos, cogiendo los datos del año 2022, y supondrá un ahorro de 56 millones de euros en la provincia de Alicante. La medida se ha aprobado con los votos a favor del Partido Popular y Vox en las Cortes Valencianas y con la oposición de PSPB-PSOE y Compromís. La bonificación al 99% de los impuestos de sucesiones y donaciones a los familiares de parentesco de grado 1 y 2, ascendientes, descendientes y cónyuges, fue la primera medida que tomó el Pleno del Consejo de Carlos Mazón. Fenomenal, claro, porque mis padres cuando le dieron de sus padres seguramente ya pagaron el impuesto que correspondía y yo lo veo fenomenal. Pues a mí me parece bien, porque nuestros padres ya lo pagaron. No, me parece muy interesante que ya está bien, lo que no es lógico que en otras partes de España no se pague y aquí se estuviera pagando un dineral, por una cosa que es de los herederos, es que no tiene lógica. Al anunciarla, Mazón explicó que esta bonificación sería retroactiva desde el 28 de mayo, día de su victoria electoral. La portavoz del Consel, Ruth Merino, afirmó este viernes que el nuevo gobierno formado por Pedro Sánchez debe centrarse en solucionar el problema de la financiación autonómica y no despistarse con otros asuntos. Nosotros lo que reclamamos es la reforma del sistema de financiación, no me cansaré de decirlo. Ahí me da la impresión de que hay otros temas que se ponen por parte del gobierno de España encima de la mesa para despistar sobre lo que es verdaderamente importante, al menos para la comunidad valenciana, que es la reforma del sistema de financiación. Todo lo demás son parches. Llegarán si llegan, del modo que lleguen y, bueno, como te digo, no confiamos mucho. Ahora, si llegan desde luego a la comunidad valenciana, que es la realmente infrafinanciada y no Cataluña, exigirá al menos el mismo trato o mejor. Sobre la posibilidad de una quita de la deuda autonómica, Merino se ha mostrado escéptica y no se ha atrevido a dar una cifra, más teniendo en cuenta que se desconoce cómo se ha calculado la cifra de la quita de la deuda de Cataluña. Pero respecto al tema del importe de la quita de la deuda, continuamos diciendo, como el primer día, que aquí lo que hay es un acuerdo sobre el cual hay una total opacidad de cómo se ha llegado ese cálculo y que se dice que será extrapolable a otras comunidades, pero no sabemos nada más. Y en este aspecto nos fiamos muy poco de cuál va a ser ese cálculo, ese modelo de cálculo que van a utilizar para el resto de comunidades. Por lo tanto, no vamos a asumir ningún importe, ningún cálculo, ni hacer ninguno nosotros tampoco, porque me parece que tenemos que esperar a que haya algo más claro y más encima de la mesa para entrar a valorar cualquier cosa. Asimismo, la portavoz del Consel ha hecho hincapié en que el Gobierno central debe priorizar la Agencia Valenciana para poder acabar, asegura, con el ninguneo que sufre nuestra comunidad. Lo importante es que pongan a la Agenda Valenciana en su agenda. Aquí tenemos temas fundamentales por resolver atascados desde hace muchísimo tiempo y lo estamos diciendo desde que este Gobierno ha comenzado a andar y ahora, con más razón, con un Gobierno ya que no está en funciones, sino que ha tomado posesión en su totalidad. Pues lo que queremos es que dejen ningún nedo de la Comunidad Valenciana en todo aquello que nos importa, que nos afecta y que es fundamental. Y ahora, como digo, hay un Gobierno ya en firme. Lo que queremos es que, bueno, y si no lo hacen ellos, ahí estaremos nosotros para exigirlo y reivindicarlo desde el primer día, que presten atención a la Comunidad Valenciana, cosa que no han hecho hasta ahora. Asimismo, ha recalcado que pedirán que se incluyan partidas en los presupuestos generales del próximo año para apoyar al sector cerámico, paliar el problema del agua, así como la inclusión de infraestructuras que necesita nuestra comunidad. Las obras de urbanización de la Esplanada de España en este tramo que da a la Plaza del Mar continúan, a pesar de que con el presupuesto de 3,1 millones de euros aprobado por el Ayuntamiento tendrían que haber finalizado en septiembre. A estas alturas del año, a las puertas de la Navidad todavía continúan. Se especula también de que el final de la Esplanada no contenga el trazado ondulante de las teselas habituales, sino que se esté rellenando con placas de mármol, con placas de piedra más grandes. Lo mismo está ocurriendo en el tramo medio de la Esplanada, al final de la Rambla, donde habitualmente por estas fechas ya se comenzaba a instalar el Belén gigante que el año pasado ya incluyó, aparte de María, José y el Niño, la figura de tres Reyes Magos, un Belén monumental. Por el hecho de las obras no se podrá instalar en la parte central de la Esplanada, al final de la Rambla, sino que se ubicará en la plaza del Ayuntamiento. La reurbanización de la Esplanada de Alicante tendría que haber concluido en septiembre y todavía existen dos tramos importantes que siguen en obras, lo que está suponiendo un sobrecoste de 278.000 euros y todavía no hay fecha definitiva para el final de las obras. Además de ampliarse el presupuesto, ¿también se amplian los plazos? Porque el último plazo que conocimos era el del 30 de noviembre. El plazo que está incluido en este modificado es el 30 de noviembre también. ¿Pero en 10 días van a terminar esas obras? Bueno, pues... Pregunto, ¿no? Que si no se ha ampliado el plazo en el día de hoy, no se ha ampliado el plazo, solamente el dinero. Este acuerdo es solamente de dinero. Si no llegan, habrá que pedir alguno más. Pero vamos, el acuerdo es el 30 de noviembre. La Junta de Gobierno aprueba, por tanto, la modificación del proyecto que tenía un presupuesto inicial de 3,1 millones de euros. Estos retrasos han obligado a trasladar esta Navidad el Belén gigante a la plaza del Ayuntamiento. A mí no. Yo paso siempre todas las mañanas por ahí. Paso a las 7 y media y paso también a las 1 y cuarto y sin problema. La gente está trabajando, mantenimiento, jardinería y algo de obra se está haciendo también. Poco, pero bueno. A mí no, porque yo no tengo negocios por aquí y los paseos que me doy y tal, pues no, no me afectan. Ahora, habrá gente que sí, comercio, turismo, tal, pues la afectarán y pondrán el grito en el cielo los hombres para decir que acaben cuanto antes. Yo también, como residente aquí, pues prefiero que cuanto antes estén, mejor. No, no, a mí me encantan las obras. Porque además vamos a estar muy agradecidos de la forma en que Alicante va a quedar y a mejorar su aspecto, su limpieza y su bienestar. Ah, no, no supone ningún impedimento. Lo que hacen es beneficiar a la larga. Ahora puede costar un poquito que te pueda suponer una molestia o lo que sea, pero las obras son siempre muy buenas. Renovarse o morir. Esta obra, la última fase de reurbanización de la explanada, arrancó el 9 de enero del 2023, aunque el contrato se adjudicó en agosto a la empresa Tizor, con un plazo previsto de ejecución de ocho meses. Posteriormente, el contratista solicitó a finales del mes de julio una ampliación del plazo de ejecución de las obras de tres meses, hasta el 9 de diciembre del 2023, motivado por diversas causas que, según alegaba, no eran imputables a la empresa, aunque el plazo se ajustó a dos meses y tres semanas. Finalmente, que finaliza el próximo 30 de noviembre. La plataforma Alacant pel Valencià reclama més impuls a la llengua en Alacant i ha donat a conèixer les reivindicacions del manifest coincidint amb el 40 aniversari de l'aprovació de la llei d'ús i ensenyament del valencià. Des de la plataforma Alacant pel Valencià han preparat una jornada cultural i reivindicativa per este diumenge a les 11 del matí en el col·legi Joaquín Sorolla. Reclamen l'ús del valencià i la normalització de la llengua valenciana en totes les àrees i reivindiquen que encara falta molt per a fer. A partir d'aquest moment, la plataforma en defensa en l'ensenyament públic ha estat fent actes al voltant dels aniversaris de l'ALUEF en on es va aprovar la llei d'ús d'ensenyament del valencià, que és la Diputació Provincial d'Alacant. En el Palau de la Diputació Provincial de l'Alacant s'ha aprovat, s'ha llegit un manifest. És una dreta que mira des de Madrid i que té una concepció de l'Estat completament diferent a la que tenim les organitzacions esquerres en les que defenem les particularitats culturals i lingüístiques de cada territori de l'Estat espanyol. Això és el problema. Per això no hi ha una dreta valencianista, no existís. És que la dreta que hi ha és una dreta, i això, entre cometes, reaccionària, que no accepta que en l'Estat espanyol hi hagi més llengües a banda del castellà. Este diumenge a les 11 del matí celebren activitats culturals en el Colegi Joaquín Sorolla per a reclamar més implicació de les institucions amb l'impuls de la llengua valenciana. El Pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado con los votos de Partido Popular y Vox la primera medida económica adoptada por el Consell de Carlos Mazón, la ley que elimina el impuesto de sucesiones y donaciones. Este impuesto queda derogado definitivamente con efecto retroactivo al 28 de mayo. La consellera de Hacienda y portavoces del Gobierno de la Generalitat Valenciana, Ruth Merino, reclama que, más allá de la composición del nuevo Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, la reforma del sistema de financiación autonómica es lo importante para la Comunidad Valenciana. Advierte que el Gobierno de Carlos Mazón no se cansará de decir que es lo primero que va a tener que abordar el nuevo Gobierno de España y lo que va a exigir el Consell. Merino destaca que la Comunidad Valenciana es la que realmente está infrafinanciada y no Cataluña y advierte que van a exigir el mismo trato o mejor que a la Comunidad Catalana. Falta un mes para el sorteo del Gordo de Navidad, el próximo 22 de diciembre. Los alicantinos buscan en las administraciones, bares, comisiones de hogueras, clubes de fútbol o asociaciones los números que les traigan fortuna, muchas veces relacionados con fechas o eventos destacados. El primer premio de la Lotería de Navidad ha caído en la provincia de Alicante 29 veces y en la ciudad de Alicante, el Gordo, ha caído en nueve ocasiones, siendo una de las ciudades más afortunadas de España en el conjunto de este sorteo. El equipo de Gobierno de Alicante amplía el presupuesto para la reurbanización de la explanada con un sobrecoste de 278.000 euros, pero con la misma fecha de finalización que hasta ahora, el 30 de noviembre. Los retrasos en esta obra han obligado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante a trasladar el Belén gigante a la plaza del Ayuntamiento durante estas Navidades. El Ayuntamiento de Alicante da luz verde al proyecto del Colegio de la Cañada del Fenoyar. El nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria se levantará en la parcela urbanizada por el Ayuntamiento después de muchos años esperando que el proyecto se hiciese realidad. El equipo de Gobierno no se aventura a dar fechas de los plazos de construcción para no pillarse los dedos. De momento han enviado a Consellería el proyecto para verificar los precios reflejados, pero lo cierto es que después de muchos años esperando, este es el día en el que por fin se pone en marcha la construcción de este Colegio de Infantil y Primaria. Este 22 de noviembre se conmemora el 40 aniversario de la ley, dus y enseñamiento del Valencia. La plataforma Alacant Pell Valencia ha dado esta mañana lectura del manifiesto y ha dado a conocer los actos de conmemoración popular de este 40 aniversario de la aprobación de la ley de luz y enseñamiento del Valencia que supuso un antes y un después en la comunidad valenciana. No dejes que tu Black Friday se convierta en tu Bad Friday. Si te llega una oferta por e-mail o redes sociales, comprueba que sea realmente de la tienda y que la URL a la que te dirija sea la correcta. La Policía Nacional ha publicado una lista con una serie de recomendaciones a seguir y de precauciones que debemos tomar para evitar cualquier fraude online si este Black Friday o en Navidades decidimos hacer nuestras compras por Internet. En primer lugar, debemos desconfiar de cualquier promoción que nos llegue por correo electrónico. Suelen llevarnos a sitios web fraudulentos para robar nuestra información personal. Una pista para identificar este tipo de páginas es que los textos que aparecen suelen tener faltas de ortografía o errores de traducción. Asimismo, debemos fijarnos en su diseño y en la calidad de las imágenes que contienen, así como localizar el CIF o el domicilio fiscal de la empresa. Están obligadas a publicarlo y su ausencia es una señal de que no son páginas seguras. Además, si solo piden datos bancarios, es mejor desconfiar. Es muy importante seguir estos consejos, ya que en los últimos meses han aumentado los casos de fraudes online. En este sentido, se ha manifestado Cecilio Nieto, presidente de la Asociación de Consumidores de la provincia de Alicante. Sí, han aumentado porque el pirateo es más fácil, es más cómodo. Te envían e-mail con páginas, con aparentes direcciones de páginas que tú conoces. En el caso de haber sido víctima de un fraude, es necesario cambiar todas las contraseñas y ponerse en contacto con el banco para cancelar las tarjetas. Además, es pertinente denunciar los hechos en la Policía Nacional. Nieto ha asegurado que existe una sección antifraude especializada en este tipo de delitos. Se están tomando medidas. La Policía Antifraude, sobre todo online, se está tomando medidas, pero claro, necesita información y nosotros le podemos aportar información a la policía. Es importante seguir todas estas recomendaciones para que, tal y como afirma la policía en su última campaña, nuestro Black Friday no se convierta en un Bad Friday. Queda un mes para la celebración del tradicional y esperado sorteo del gordo de la Lotería Nacional de Navidad y las administraciones de lotería apuran sus ventas a los esperanzados clientes que sueñan, que soñamos, con que este año puede sonreírnos la suerte. Sí, varios décimos. No hay costumbre. Ni en mi casa tampoco. Este año hemos comprado tanto de la empresa, como para cambiar con amigos, la familia, así. No tengo preferencia por ninguno. El que toca. Van cambiando los compañeros o la parroquia. Es que vengo donde vengo allí y no se compra la Lotería de Navidad. Sí que consigo comprar lo que es el de mi empresa, es siempre. Y prenúmeras especiales lo buscamos. Además, este año habrá disponible cinco series más que las que se pusieron a la venta en 2022, por lo que estamos hablando de que en 2023 habrá 185 millones de décimos a la venta, que serán distribuidos en 185 series de 100.000 números cada una. De esta manera, la emisión alcanzará los 3.700 millones de euros, de los cuales el 70%, es decir, 2.590 millones de euros, se distribuirán en premios. Esta noticia beneficia a los jugadores, ya que aumentar la probabilidad de encontrar tu número favorito, aunque dificulta en parte ganar el gordo, porque hay más probabilidades. En cuanto a la cantidad de los premios, se mantienen igual que otros años. El premio gordo entrega 4 millones de euros la serie, lo que supone 400.000 euros el décimo. El segundo premio suma 1.250.000 euros, 125.000 euros al décimo. El tercer premio es de 500.000 a la serie. Los dos cuartos premios son de 200.000 euros, 20.000 euros al décimo. Y los ocho quintos premios se entregarán 60.000 a la serie. Queda exactamente un mes para la celebración del sorteo del gordo de la lotería de Navidad y todavía hay muchísima gente que compra la lotería atendiendo a diferentes mitos que suelen ser leyendas populares, como por ejemplo que el 7, los números acabados en 7 son los más afortunados, o que hay que procurar comprar lotería en localidades pequeñas, o hay que evitar comprar lotería en administraciones en las que ya hayan dado los primeros premios, o también que existen números reservados para determinadas élites. Bueno, vamos a ver, hay asociaciones como por ejemplo hogueras, cofradías de Semana Santa, trabajadores de diferentes empresas que reservan unos números, pero no hay números exclusivos para nadie. Son algunos mitos y leyendas que nos han desmentido y que se desmienten en las administraciones de lotería. Lo que importa es participar, no bajar la ilusión y bueno, que toque como siempre al más necesitado y lo que suelen decir los más mayores, que esté muy repartido. Como todos los años a estas alturas hay un 60 o un 70%, más un 70 que un 60% de lotería ya vendida, o sea que va bien como todos los años en general, más o menos tiene una misma línea siempre. Hace como un mes dimos el primer premio de la Lotería Nacional del sábado y hemos dado pues en Quinieras también muchos premios, en monolotos. Funcionamos muy bien, estamos muy contentos porque sí que damos bastantes premios. El lunes 3 de julio comenzó la venta de décimos para el sorteo de Navidad de 2023 en los 10.000 puntos de venta autorizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Este año, a pesar de los rumores, el precio de cada décimo no varía y seguirá siendo de 20 euros, manteniendo el precio de los últimos años. Aún así, este año se espera que supere el récord del año 2022, en el que la venta de lotería de Navidad aumentó un 5% con respecto al año anterior. Las obras de la Avenida General Marvá de Alicante llevan al menos dos semanas sin trabajadores en activo, según denuncian los vecinos y comerciantes de la zona. El programa Alicante Directo de 12TV fue testigo el pasado viernes de cómo la obra está parada sin que haya obreros avanzando en los trabajos de adecuación. Tras más de dos semanas con esta obra parada, sin obreros trabajando en ella, finalmente se ha puesto en marcha, después de la denuncia que los vecinos hicieron a través del programa Alicante Directo en 12TV y de la pregunta que hemos transmitido al portavoz del equipo de gobierno, que se extrañó que no hubiese trabajadores aquí. Ahora ya sí han vuelto otra vez a poner en marcha esta obra y a darle curso, porque tiene que estar finalizada antes de finales de este año. Si os dais cuenta, no sé si con la cámara podéis observar, no hay ni un albañil, ni un albañil. Tanto la parte de abajo como la parte de arriba de las escaleritas de Jorge Juan. ¿Qué pasa? ¿Que se han ido de vacaciones los obreros? El portavoz del equipo de gobierno de Alicante, Manuel Villar, asegura que las obras se están desarrollando dentro de los plazos establecidos y ha negado que se hayan paralizado por ningún motivo. Villar ha asegurado a 12TV que estas obras quedarán finalizadas en el plazo que tiene estipulado el ayuntamiento, es decir, a finales de este 2023. Pues me acabo de enterar, sinceramente, pero hay una programación, hay unos técnicos y teóricamente no. Según lo que nos dicen, está todo dentro de los plazos y de los trámites previstos. No sé si a lo mejor se está esperando para intervenir alguna cuestión, no lo sé, pero lo que sí que nos dicen los técnicos es que vamos en plazo, es lo que te puedo decir. O sea, no haya más o menos trabajadores, se están cumpliendo los plazos. Las obras del eje Canarejas Marvá se desarrollan en el marco del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano en el plan de recuperación, transformación y resiliencia y engloban a la plaza de Canarejas, donde ya están finalizando la avenida Doctor Gadea, que está avanzando, pero también ha trastornado a los vecinos y comerciantes por los continuos parones, la avenida Federico Soto, donde solo queda por finalizar la vía de bajada hacia el mar y General Marvá, que está cortada en ambos sentidos y con la obra parada de momento, lo que genera el enfado de vecinos y comerciantes. El nuevo colegio de la Cañada del Fenoyar se levantará en la parcela urbanizada por el Ayuntamiento después de muchos años esperando que este proyecto se hiciese realidad. El edificio contará con cuatro aulas de educación infantil y seis de primaria, además de otras tres aulas ordinarias adicionales, aulas de apoyo y educación especial, cocina y comedor para 392 comensales en dos turnos, despachos, gimnasios, salas polivalentes, almacén, biblioteca, vivienda para el conserje y todo con una superficie útil de conjunto de 1.475 metros cuadrados. El equipo de gobierno no se aventura a dar plazos de fechas de la construcción de este colegio, pero ha enviado el proyecto a la Generalitat Valenciana, a la Consellería de Educación, para que verifiquen los precios de este proyecto y pueda seguir su curso. Por fin se ha puesto en marcha este proyecto de la construcción de este colegio en la partida rural La Cañada del Fenoyar. Eso ya no te lo puedo decir, pero evidentemente interés por hacerlo sí que no lo tenemos, pero no te puedo decir en qué plazo porque primero tiene que llegar lo de Consellería y luego tenemos que iniciar los trámites internos de dotarlo presupuestariamente, licitar, etc. Pero vamos, este paso era obligatorio y el siguiente que es el de mandarlo a Consellería pues también lo estaremos haciendo. El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha matizado que el centro educativo contará con otros 2.420 metros cuadrados de espacios exteriores que comprenden extensión de las aulas de infantil al exterior, porches, pista polideportiva, zonas de juegos para infantil y primaria, huerto escolar, zona jardinada y aparcamiento para coches. Ha aprobado el proyecto básico y de ejecución del CEIP La Cañada del Fenoyar financiado mediante el programa Edifican, redactado por el estudio de arquitectura, adjudicatario, cristalzón, SLP, previo a la licitación de obra, licitación, y con un importe de 5.856.000 euros y un plazo de 22 meses de ejecución. El proyecto básico y de ejecución del Colegio de Educación Infantil y Primaria de La Cañada del Fenoyar se desarrolla en dos plantas, una planta baja en forma de U con recorridos perimetrales para salvar el desnivel de la parcela y una primera planta con acceso exterior e interior desde la planta baja que complementa el resto del programa de las aulas. El Ayuntamiento de Elche ha enviado este martes una serie de cartas a varios ministros para solicitar reuniones con ellos y plantearles una serie de reivindicaciones e infraestructuras necesarias para la ciudad. En concreto, estas cartas van dirigidas al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Con respecto a Interior, el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, ha manifestado la necesidad de construir una nueva comisaría de Policía Nacional, ya que la actual, asegura, presenta una serie de deficiencias que la hacen inviable. Hay algunas características de la actual comisaría de la Policía Nacional que no cumplen los requisitos básicos, como accesos, sótanos, son 400 agentes que están en muchos aspectos algo hacinados, en las instalaciones y en las dependencias, la accesibilidad es, en fin, muy mejorable y por eso creemos que es el momento de poner sobre la mesa al ministro la necesaria construcción de una nueva comisaría de Policía. El alcalde ha afirmado que la reunión con la ministra Rivera se la invitará a visitar el CHEC para que compruebe de primera mano que el trasvase Tajo Segura es vital y necesario, dada la importancia del sector agrícola tanto para la economía local como para la provincial. Con respecto a cultura, tratará con el nuevo ministro Ernest Urtasun el tema de la exhibición temporal de la dama en el CHEC. Asimismo, al nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, se le planteará la reforma de la actual red de cercanías y mejorar las conexiones que ésta tiene con el aeropuerto del Altec. La exposición Los Guerreros de Xi'an, que trata sobre la historia de las dinastías chinas Qin y Han, se ha convertido en la exposición más visitada de la historia del mar, tras superar los 200.000 visitantes. El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha mostrado su satisfacción ante este éxito, fruto de la colaboración cultural de la Diputación y el Museo Arqueológico con otros países. Efectivamente, la verdad es que estamos muy contentos, muy orgullosos de esta iniciativa que se elaboró hace muchos años, ya llevamos cinco años detrás de esta gran exposición y al final mereció la pena. Estamos hablando de la exposición más visitada en el Museo Arqueológico Provincial, el MARC. Estamos hablando de más de 200.000 visitas, todavía nos quedan dos meses. En esta exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 28 de enero, se pueden ver 10 esculturas originales de terracota, el número máximo que permiten sacar del país las autoridades chinas. Además, se complementa con otras 120 piezas que se atribuyen en las tres salas temporales del MARC, habilitadas para crear toda una auténtica experiencia inmersiva, ya que cada una de estas salas está impregnada de aromas típicos de China, como el de cerezo, flor de loto o el incienso. Asimismo, el acompañamiento musical, compuesto específicamente para la exposición por el compositor Luis Ibars, ayuda a que el visitante tenga la sensación de encontrarse realmente en China. Sobre las próximas exposiciones que se organizarán, Navarro ha adelantado que se está trabajando para conseguir que estas brillen, como lo está haciendo la de los guerreros de Xi'an. A ver, va a ser muy complicado, la octava maravilla no hay muchas, solo hay ocho, y traerlas aquí a nuestra provincia es muy complicado, pero sí que estamos trabajando para nuevas exposiciones, sobre todo que sigan manteniendo este nivel de excelencia que tiene ahora mismo el MARC, y en ese sentido seguimos trabajando, ya llevamos trabajando unos meses, para que para el año que viene poder tener una nueva exposición que siga brillando, como está brillando el MARC, y lo está haciendo como un referente a nivel internacional. Sin lugar a dudas, el Museo Arqueológico de Alicante se ha convertido en todo un referente cultural, ya no solo en la comunidad valenciana, sino también a nivel nacional e internacional, a la altura de las mejores galerías de arte del mundo.